HIDROGRAFIA CASERA Bueno, para el video de hoy vamos a necesitar un par de pinturas que tu hermana, tu mamá, tu abuela, tu tía, tu cuñada, lo que sea, tu novia, no use Bueno, acá tenemos algunos colores fuertes, que son el verde y que se yo Y bueno, yo voy a experimentar haciéndole hidrografía a esto, al dispositivo de velocidad crucero Bueno, lo primero que hay que hacer es escurrir todas las pinturas aquí donde tenemos, aquí tenemos solamente agua Y bueno, empezamos Ahí vamos escurriendo de poco todas las pinturas Y bueno, una vez que ahí estamos terminando de escurrir todas las pinturas Tiramos las pinturas y lo único que tenemos que hacer es sumergir el dispositivo de velocidad crucero en el agua Y ahí una vez que se amolda, se agarra la pintura Lo batimos rápido y ya está Así de esta forma Lo batimos rápido ahora Y lo retiramos Y bueno, ahora como estamos viendo Ahí queda listo, hecho, pintó el diseño Ahora solamente hay que ponerle sol Dejar secar y listo Ese sería el diseño de cómo crear tu hidrografía casera Con solamente esmaltes de uñas ¡Suscríbete al canal!